Lo que puedo indicarles es que tenemos 397 personas arrestadas y 64 vehículos detenidos. Es decir, esto es a nivel nacional, es decir que ya nos vamos acercando al 100%. Casi ha bajado la mitad con relación al día anterior. Esto porque estamos ya todos teniendo una concientización ya más plena para poder evitar que avance la pandemia. También se han reducido la cantidad de vehículos con relación a los días anteriores. ¿Los infractores están logrando pagar estas multas económicas teniendo en cuenta que algunos por el tema de la escasez, conflicto, o están saliendo adeudando? Eso está a cargo de la Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía Boliviana. Seguramente ellos nos van a pedir algún informe ya cuando el día lunes o martes de la cantidad de personas, porque si han cancelado o no han cancelado. Esto está siendo monitoreado por transparencia de la Policía Boliviana e inspectoría, cada caso con su respectivo importe. Pero como les digo, ya estamos avanzando en la concientización, estamos llegando. Por ejemplo, hoy puedo decir con mucha tranquilidad de que la pere 16 de julio no está. Han entrado la gente en conciencia, no ha salido nadie a vender. Tampoco están por la zona de Fincata ni por la zona de San José. Estamos avanzando y eso nos hace bien porque creo que estamos tratando de frenar la pandemia.